Este busca soluciones cuando todavía es tiempo, antes de que la única salida posible sea el cierre de una institución superior. Previa a investigación a la institución educativa, y si así lo amerita, se podrá intervenir en los casos en que se compruebe que la viabilidad académica, administrativa o financiera está seriamente afectada, o que se está infringiendo la normativa que la rige. Lo que estamos haciendo con esta iniciativa es reivindicar una convicción fundamental, y es que los estudiantes son sujetos de derechos. Y eso significa que más allá de si estudian en instituciones públicas o privadas, debemos asegurarles un mínimo de garantía sobre su proceso educativo, sus ilusiones, su esperanza y la de su familia. El administrador provisional, a diferencia de lo que ocurre hoy día con la facultad del artículo 64, todo esto es simplemente decretar el cierre, el administrador provisional va a intentar recuperar la universidad a objeto de no proceder, en el caso que no lo amerite, a un cierre definitivo del establecimiento. Con esto nos damos una variable de holgura o de flexibilidad adicional para recuperar las universidades, pero por sobre todo les damos garantías a los estudiantes que fueron a la universidad, que fueron aprobadas por el Estado, por el Consejo Nacional de Educación y por el Ministerio para funcionar de manera autónoma, para que los estudiantes que concurrieron a la universidad en virtud de esa certificación puedan terminar sus estudios. Un primero y buen paso. Me parece bien, me parece que es un primer paso. educación estaba como retrasado con sus proyectos, en el sentido que no había presentado ninguno, este es el primero. Esperamos que después de esto vengan muchos más y que esos muchos más tengan que ver con temas que en el fondo no son solo para sancionar o tomar el control, sino que para mejorar.